Nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, efectivamente llevamos a cabo unos convenios con los gobiernos autónomos para ejecutar la política pública en pro de los grupos de atención prioritaria. Y en ese sentido, pues con el gobierno autónomo del Cantón Girón, estamos ejecutando algunos proyectos para la atención primeramente a nuestros niños y niñas menores de tres años, justamente para ejecutar la política pública de la primera infancia. También trabajamos en el tema del adulto mayor, personas con discapacidad, y el día de hoy hemos formalizado un convenio de cooperación para la erradicación del trabajo infantil. Este convenio tiene más o menos una proyección económica de 60 mil dólares, de los cuales más o menos 45 mil dólares es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender a 80 niños, niñas y adolescentes que están en un proceso o han estado en un proceso de trabajo infantil o callejización. Me voy a permitir también mencionarles que parte de los servicios que nosotros damos a la ciudadanía están los bonos o pensiones, el bono de desarrollo humano justamente dirigido a las familias que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema y vulnerabilidad. Reiterar que a través del bono, la entrega del bono, que el bono es 50 dólares, ¿no es cierto?, ratificamos el acceso de las familias en pobreza o pobreza extrema a condiciones mínimas de vida, ¿no es cierto?, salud, educación, vivienda, tal vez alimentación, etc. Del 100% de familias en la zona 6 que acceden al bono de desarrollo humano, efectivamente son mujeres, el 92%, ¿no? ¿Y cuál es el fortalecimiento que les damos a ellas? El fortalecimiento económico es el crédito de desarrollo humano. Con este crédito, que es el cúmulo del bono de desarrollo humano por 12 meses, es decir, dejan de recibir el bono de manera mensualizada y lo reciben de manera acumulada en un solo pago, ellas emprenden, ¿no?, empiezan un negocio, un pequeño emprendimiento para fortalecer la economía de sus familias. Recordando también que el bono de desarrollo humano es momentáneo, es decir, que nos permita mejorar la calidad de vida y que las familias tengan una movilidad social ascendente, es decir, que salgan de los niveles de pobreza. Entonces, nosotros les damos el acompañamiento a través del crédito, pero más allá de eso, estamos fortaleciendo los centros de inclusión económica, que son centros que buscan fortalecer esa capacidad emprendedora de las mujeres, que es una política completa, ¿no? No es únicamente entregarles el bono, no es únicamente entregarles el crédito, es generar toda esta articulación de distintas estrategias que nos permiten a nosotros fortalecer los emprendimientos de nuestras mujeres. Y de ello también han nacido estos diálogos nacionales, el diálogo con nuestras emprendedoras. Nosotros como Estado garantizamos el acceso a este crédito o a este bono en virtud de mejorar la calidad de vida, pero también las familias se tienen que comprometer, es decir, en corresponsabilidad con el Estado, a gestionar o utilizar adecuadamente ese dinero.